Gabinete Gabinete Andan buscando Te andan buscando con pólvora y prisión Acabaste es una cría De buenos pollos de ese gallo marañón Y ha ganado más pelea que hasta el mismito Sansón El dueño te anda buscando En su caballo el campeón Y carga dos escopetas que tienen doble cañón Ha jurado en la gallera Que va a matarte y va a hacer una reunión Va a invitar unos amigos Los de Monaga, Bolívar y la Asunción Los de Apuri de Varina Los de Lari de Falcón Va a prepararte y quizá Como una paila de arroz Quiere un hermoso abanico Para regalarle a su amor Música 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 Ahora todos los galleros Andan armados Andan armados de la cintura al talón Por los chianos, por los ángeles Por el oriente, por el centro y su región Dicen que eres un peligro para toda la nación Comiendo pollos de raza Que le han matado un montón Enlutando las galleras Y que no tienes perdón Contrataron diez sicarios Y cada uno con su piloto y su avión Le dieron diez camionetas De esa forrunner que tiene cuatro tracción Y le dieron diez canoas para más información Te buscan por tierra y aire Corrió sin compasión En huelio te metiste Que no tienes salvación Música 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 Me encontré a tu gavilana Me han comentado que volaste noche y sol Llegaste hasta Guadalito Y en el amparo que te recibió el garzón Y te fuiste para Arauca sin darle una explicación Ahora vives en el PAM como todo buen señor Cantando la carmentea con arpa y con acordeón Los galleros de Colombia Están contentos para ello en su honor Que le cama a las culebras Que mandan pollo de raza y de gran valor Y vives en ese llano sin tener preocupación Te sobran las gavilanas Te dicen el protector Del canaboy, de los sapos y del pecho parañón Música 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 Música